Bueno ya empezamos a este juego Buenas a todos chicos y chicas Y hoy en este juego Simulation Cirugía Cirugía Simulator Como una segunda parte Y vamos allá Bueno vamos allá A los ojos Ahora tocamos los ojos La última vez era El pie Y ahora los ojos El más asco del mundo El más hackle Me dan ganas de vomitar Bueno vamos allá Sí, sí, ya Bla, bla, bla Muy bien Vamos allá Bueno cuando puede operarlo Operarla Vale Cuando Vale, muy bien A ver Sopra Sí, sí, ya A los ojos Toma Aquí Y aquí Ya está Ahora Ahora Muy bien Muy bien Debris Debris Vamos allá ¿Qué está haciendo? Si alguien sabe Que está haciendo Pregúntame ¿Vale? ¿Y esto? Ah, para apretar Ah, qué asco tío Para apretar el ojo Qué bien Advertencia Bueno, pues tenemos que operar ¿Eh? ¿Qué es un cuchillo esto? ¿Qué es eso? Oh, qué asco Así, así, ya está No, a ver Qué asco siempre Pero esto ya es Hacor Operando los ojos La parte más sensible Del mundo O era el ojo O era el pie Era el ojo O el pie En la parte más sencillo Más Más Delicado Más A la mierda Bueno, vamos allá Vamos a operarla De los ojos ¿Y esto qué es eso? Un láser A la mierda Yo Te juro Y yo Nunca me voy En este hospital De verdad Muy bien Y ahora A quitar esto A quitar los No sé cómo se llama esto ¿Vale? Yo no soy doctor Muy bien Y ya está Y después la venda A que sí La venda ¿No? Sí Bueno La venda No Con unos ojos Como unos ojos Como unos gafas Ya está Y esto era Simulator De cirugía Adiós Suscríbete Ya está Curada Ya está Curada Y bueno De los ojos Curada de los ojos Obviamente Adiós Tecnic Y Otro Procedures Here On Surgery Squad Dot com Un Sí S